buenas people soy julius nuevamente aquí con un videíto de elden ring uno de los últimos vídeos que traje al canal era la forma de llegar a la zona de farmeo definitiva de una manera relativamente sencilla y algunos me preguntaron qué pasaba así como están viendo de fondo en el gameplay eliminábamos a nuestro amigo barre ya que era la forma de poder llegar a la zona del palacio de mokwin así que les traigo una pequeña guía en el caso de que hayan eliminado a este npc al inicio del juego ya sea cuando lo conocemos o en la iglesia de la rosa pero antes vamos con la intro del canal bueno como les había dicho anteriormente lo que vamos a tener que hacer es llegar a la zona secreta de la nieve al campo sacroníbeo para ello vamos a necesitar dos partes del medallón del árbol hierático la primera se consigue en la aldea de los albináuricos si giramos o hacemos algo a través de ese jarro nos va a aparecer este albináurico que se llama albus en el caso de que lo matemos o hablemos con él nos va a proporcionar una parte del medallón del árbol hierático así que es indiferente si lo matamos ni bien lo vemos o charlamos un poquito de con él está en cada uno la acción que quieran tomar de una u otra forma el medallón o la parte del medallón la vamos a obtener fíjense ahí obtenemos la parte derecha del medallón secreto del árbol hierático lo siguiente es ya más avanzado en el juego es llegar a la zona de la nieve al castillo del sol más precisamente vamos a tener que haber eliminado al comandante nial y una vez que lo eliminamos vamos a seguir este camino subir por este elevador y vamos a encontrar junto a ese espectro la otra parte del medallón de secreto del árbol hierático la parte izquierda de esa forma luego de obtener las dos partes nos vamos a dirigir al gran elevador de roll y lo que vamos a hacer es una vez que nos posicionamos sobre la plataforma es cambiar justamente el tipo de medallón ya que lo que queremos ir es a la zona secreta ahí lo modificamos y de esta forma nos va a llevar a la nueva zona les voy a mostrar una manera de poder y vamos a hacer tipo un esquí para todos los enemigos lo que vamos a hacer es correr vamos a abrir esta puerta y aquí vamos a pasar de todos los enemigos las carnes de cañón de todos vamos a llegar y setear esta gracia sigamos avanzando por si nos matan el tema es setear la cuando la estamos seteando tenemos ese segundo de invulnerabilidad donde no nos van a hacer nada así que si nos matan ya vamos a hacer respawn en esta zona ahora lo único que queda es seguir estas luces para llegar a la primera de las gracias y de esa forma no si ya tenemos a la atena nos va a comenzar a hablar ya que es parte de la pues de ella caso contrario es indiferente vamos a marcar justamente ese obelisco en el mapa y vamos a ir siguiendo ese eso que marcamos ya que nos va a llevar a la otra gracia que es ésta también la podemos setear o podemos seguir directamente hacia esa ubicación fíjense ya estamos un poco más cerca ese obelisco lo que nos va a proporcionar es el mapa de la zona y es un punto ya de referencia aquí obtenemos el mapa del campo sacroníbeo ahí está y ahora lo que vamos a hacer es de fondo estamos viendo ordina en la ciudad litúrgica así que lo que vamos a hacer es llegar a este punto vamos a setear la gracia y desde aquí lo que vamos a hacer es ir hacia la ubicación para poder encontrar el tp que nos va a llevar a la zona de la sangre que está más o menos en esta ubicación lo que vamos a hacer es seguir este camino aquí tenemos una semilla dorada vamos a ir entre lo que es el sur y el oeste llegado un punto nos va a bajar de torrent ya que nos va a invadir el noble sanguino si estuvieron viendo la guía que les traje al canal con la ceniza de casa del gigante lo van a poder matar relativamente fácil y justamente aquí bañado en sangre en esta ubicación está el tp o teleport que nos va a llevar a la zona del palacio de montcuin así que una vez que nos teletransportamos vamos a aparecer aquí en una especie de cueva oscura les voy a mostrar que la cueva ahí no tiene salida hay un solo camino vamos a seguir por aquí igual a people llegamos a la zona del palacio de montcuin donde vamos a poder farmear runas a por millones para de esa manera subir a nuestro personaje mejorar las armas y esto lo vamos a poder lograr ya bastante avanzado en el juego si eliminamos a barre pero es una forma de mostrarles que se puede llegar a esta zona por más que hayan eliminado a ese npc ahí vamos a sentiar la gracia y justamente aquí tenemos a todos los albináuricos que podemos farmear al pajarraco ese que si le damos un flechazo se suicida y así obtenemos runas así que bueno people espero que esta mini guía les sea útil les sirva a quienes me lo pidieron si es así les voy a agradecer me dejen un buen like que se suscriban no se olvide de darle a la campanita y nos estamos viendo en futuros vídeos chau chau